¡Voy a ver yo! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¿Y eso fue lo que pasó? Ah, ahora entiendo todo. ¡Miren! El entrenador del San Francisco es... ...es... ...bueno, a ver. Benji va a hacer su entrada dramática. Ahora, mirá. ¿Qué les pareció mi entrada... ...dramática? Estuvo bien. Soy... ...dramático. Sí, Benji, sos dramático. Muy... ...dramático. ¿Pero querés que te hable de dramatismo? No. ¡Pará, Benji, dejáme hablar! ¡No quiero escuchar tus anécdotas! ¡Pará, si ya lo contaste! ¡Déjame hablar! Practicábamos con entrada dramática con Luis Luis. ¡No! ¡Tenemos un partido! ¡Mama, mi querido! Todavía no empezó el partido y yo tengo miedo. ¡Ay! No te preocupes. Todo va a salir bien. Están muy tensos. Yo necesito relajarnos. ¡Ey! ¡Guacho! ¡Vamos, Oliverio! ¡Te ven y voy a ver! ¡Yo quiero la camiseta! ¡Acá las patitas gigantes! ¡Pato! ¿Qué estás viendo? ¡Vaya! ¡Te han hecho una canción, amigo! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Eso era justo lo que necesitaba! ¡Vaya! 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 ¡Ya estamos presenciando uno de los partidos más esperados! ¡Oh! ¿Sabes que sí? ¿Y sabes que te empezaste con una puta? ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer! ¡A ver! ¡Increíble, Vido! ¡Sí! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay! ¡Me cansé! ¡Eso se agitó, eh! ¡Uy! O sea... ¿Aquistate? ¡El árbitro marca el inicio de este encuentro entre el colegio San Francisco y el Ñume! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Atájala! ¡Oh! ¿Cierto que lo hago yo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien! ¿Quién hace el gol? ¡Déjame este! ¡Y el que sigue te lo dejo! ¡Vamos, amigo! ¡De una! ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Cómo está tu abuela? ¿Estaba internada, no? Sí. Pobre anciana. Tuvo una neumonía. Y a su edad cualquier cosa le afecta. ¡Y sí! ¡Un bajón! Aún así, ya está en casa y volvió a tomar whisky con naftalina. Así que, eso significa que ya está bien. Y bueno, aparte, re buena gente tu abuela. No da para que esté enferma siempre. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la salud tiene que ser privada. Así tu abuela tendría mejor atención, salud y educación privada. Esto con lo milico no pasaba posta, ¿ah? ¿Otra vez has vuelto con eso? ¡Pero sabes que tengo razón, loco! ¿Por qué cada vez que jugamos al fútbol pides que vuelvan los militares? ¡Y bueno, loco! ¿Qué quieres? ¿Podemos hacer un gol y seguir discutiendo después? ¡Dale! ¡Vamos, libero! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¿Por qué? ¿Por qué no venís vos? ¡Así que así va a ser, eh! ¡Bueno! ¡Nosotros vamos a ganar 20 a 0! ¡Vamos, mi team, empiecen! ¡Vamos! ¡Oliverio! 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 ¡Sí! ¡Oliverio! 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 Disculpe, controla antidrogas. Te has asustado, ¿no? No te preocupes, yo también estoy repuesto. ¡Bueno, ahí te va, Bruce! ¿Qué te pasa? ¿Acaso no te gusta el fútbol? Sí, a mí el fútbol me encanta. ¡Oliverio! Me sorprende que te haya vencido todo este tiempo. Y le vamos a patear el arco, y eso no lo va a cambiar. Pero es el único jugador bueno que tengo. ¡Vamos! ¡Métese gol! ¡Oh, la papa de Oliverio! ¿D celleitice papá de Oliverio? Je, je, je. ¡Es un chico muy especial! ¡Ja! ¡Ja! ¡Impresionante atajada de meñeñeñes! ¡Oh, no te lo logré! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y vino el córner! ¡Sí! 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 A ver, a ver. ¡Listo! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Esta! ¡Esta es mía! ¡Entra! Y así finaliza el primer tiempo de este encuentro. San Francisco cero, New P cero. Volvemos en 15 minutos porque vamos por una hamburguesa, ¿no, Guido? ¡Ah, que sí! Veo que estás tan emocionado que no puedes hablar. Lo hicieron bien, garotos. ¡Ah, no sabés! Estábamos en el Mundial del 86 con el Diego en el entretiempo. Y no, no, escuchá, escuchá. Estábamos en el entretiempo. Y él sacó unos sándwiches de albóndiga. ¡Diviértanse! ¡Pero gane! ¡Haz el tiro especial! ¡Pero está todo en chino! ¡Fíjate el tercero! ¡Está en chino! ¡Ya sé que está en chino, pero fíjate el simbolillo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya fue! ¡Pongo este! ¡Y lateral para San Francisco, que ataca a un Ñupi que trata de defenderse como moneda devaluada! ¡Uy, qué analógico que haga! ¡Estamos en Argentina, Guido! ¡La gente va a entender! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, puede ser! ¡Sac! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡A los primeros minutos del segundo tiempo! ¡El 9! ¡Sí, el 9! ¡Johnny! ¡Pone a San Francisco una Ñupi que era! ¡Johnny Raisa! ¡Uh! ¡Pero si ya sabemos que vos no lo hiciste! ¡Y eso fue un chiste muy malo, Guido! ¿Sabe que sí? ¿Tenemos la repe del gol? A ver, a ver la repe. A ver, uy, 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 no. ¡Uy, estamos viendo la repe del gol! A ver, en sus televisores están viendo toda la repe del gol. ¡Eso fue muy fácil, Bebu! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Todavía no! ¡Falta mucho para que termine! ¿Qué dijiste? ¡Que falta mucho para que termine! ¡Ah, está bien! ¡Escuche bien, entonces! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Oliverio, oliverio, oliverio!